¿Quieres saber cuáles son las mejores leyendas para salir de plata? ¿Estás estancado o estancada y no sabes cómo salir de ahí? Pues mira este video hasta el final Primero que nada, si eres nuevo o nueva, te invito a suscribirte y activar la campanita Ya si el video te gusta, al final déjame tu like Por cierto, ¿vieron el video que subí ayer? Está súper chévere, vayan a verlo En la tarjeta de acá arriba se los dejo, para que lo vean luego de este videazo Así que nada, comencemos Primero que nada, tenemos a Queen Knight ¿Por qué? Bueno, este personaje está aquí por sus estadísticas y six Les explico Queen Knight es una leyenda que está hecha para atacar de lejos y para ser pasivo Con sus ataques fuertes de larga y corta distancia Que no hacen cosquillas específicamente Más bien sus ataques quitan demasiado Con sus stats más importantes que son el ataque, donde posee 7 Y la defensa, donde posee 8 Esta leyenda no solamente es difícil de matar Sino que también es complicada para poder combatir Por sus ataques de larga distancia que quitan muchísimo Y la fuerza de empuje que posee con estos ataques Es muy alto Lo que haría que si te golpea, pues directamente te puede botar en anaranjado Este personaje lo recomiendo usar con su stat de velocidad en aumento Ya que solamente posee 3 barras en stats iniciales Para que así no se haga tan pesada la leyenda Y posee 4 barras de velocidad al menos considerables Acá tenemos al toro Teros Sí, yo sé que suena redundante decirlo de esa manera Teros se encuentra acá porque es una leyenda fácil de usar La combinación de armas, aunque son lentas, quitan muchísimo Esta lentitud está compensada por sus stats donde tiene 8 de ataque, 6 de defensa y 5 de velocidad Al menos esas son las más destacadas Para esta leyenda recomiendo totalmente subirle la velocidad Esto perjudicará su barra de destreza La cual no es muy relevante en este personaje Teniendo todos los stats más importantes en una batalla muy muy altos Ataques fuertes muy buenos, spameables y que encima quitan muchísimo A la misma vez que botan muy rápido del escenario La Valkyria Brynn llegó acá porque es uno de los personajes más fuertes para cualquier rango La combinación de armas que posee también es demasiado buena Ya que tiene una lanza y un hacha La lanza por su parte es no solo un arma simple para poder combiar Sino que también tiene unos 6 buenísimos y el hacha es un arma demasiado fuerte Los 6 más aprovechables son los de la lanza Las estadísticas que posee son normales Teniendo así stats demasiado balanceados Como 5 de ataque, destreza y defensa En esos 3 posee 5 barras Y 7 de velocidad Realmente en lo que consta a stats no recomiendo mover nada Ya que así se encuentra bien Pero pueden ir cambiando por si quieren un personaje más resistente Más fuerte o demás cosas Pero que sea cualquier stat que no perjudique el escudo Ya que de por sí no es mucho También tiene una gran fuerza de empuje No se dejen engañar por las estadísticas que posee Ya que a pesar de ello te bota del escenario más rápido Que muchos otros personajes con más daño Muy aparte de que es una de las leyendas más difíciles de combatir dentro de Brawlhalla El orco mercenario Zul El personaje más fuerte de Brawlhalla Actualmente con dos armas simples de usar Como el cañón y el hacha Esta leyenda se podría decir que se encuentra acá Más que todo por el daño que posee Que es 9 de daño Y 5 de defensa 4 de velocidad A este personaje para que sea más rápido Se le suele subir la velocidad Lo que perjudica una stat de su ataque Dejándolo en 8 Prácticamente igual que Teros Aunque algunos raros por ahí Como yo me incluyo Que lo usamos con su ataque al 10 Para matar mucho más rápido Que también lo pueden hacer No pasa nada Pero deben protegerse mucho de los ataques que reciben Tengan en cuenta que subir el daño del personaje No aumenta el daño de los ataques fuertes Solamente afecta a los ataques normales El cañón es un arma fácil de aprender A combiar Y el hacha es un arma difícil de esquivar para rangos bajos A pesar de su lentitud Muy aparte La fuerza de empuje que posee es alta No es tanta como algunos personajes mencionados en la lista Pero es compensado por sus armas La calavera Aesot también se encuentra acá Porque es un personaje demasiado fuerte Actualmente este personaje también es meta Si mal no estoy Aún así para salir de rangos bajos Con su combinación de armas está bastante bien Ya que es un personaje que posee arco y hacha O sea que podrá ser un poquito más versátil Cuando necesites de velocidad puedes ir por el arco Y cuando necesites de fuerza de empuje podrás ir por el hacha Sus estadísticas en forma base no son tan balanceadas Pero si le aumentas velocidad a este personaje Realmente compensas muchas deficiencias Y encima tienes a un personaje que no solamente quita mucho Sino que va a tener buena defensa, destreza y un mejor balance Sus SIGs o ataques fuertes son extremadamente buenos Teniendo de largo y corto alcance Muy aparte de la fuerza de empuje que posee Que es demasiado buena Y encima algunos SIGs como su neutral SIG del arco Dan doble golpe Lo que es bastante engañoso para tus oponentes Espero que les haya gustado este video Recuerden que si les gustó y aún no estás suscrito o suscrita Pues suscríbete Es gratis Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video También déjame tu like que me apoya un montón En serio muchísimo Nos vemos en la próxima gente Ah y comenten que otro tipo de video quisieran ver Cuídense mucho Chao Chau